Este es el tutorial de la canción Golpes en el corazón De los Tigres del Norte Solo que la voy a tocar al estilo de Giovanni Cadena Tiene un cover que subió Esta canción es muy fácil Solamente va a llevar cuatro acordes Esta canción está en el tono de La Llevaría lo que sería el La Que sería su primera Un Mi7 que sería su segunda Un Re que sería su tercera Y va a llevar un Fa sostenido menor En posición normal el Fa sostenido menor Y el La Va a ser normal, en posición normal Bueno, recuerden que no sé cantar Que solamente lo hago para que no se vayan a perder en la canción Y sepan cuando es el cambio de acorde El ritmo es bolerito Ahorita ya cantando lo vamos a ir acomodando Bueno, vamos a empezar con el adornito Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Yo te daba hasta mi vida Pero tú Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Hoy reñimos y me olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Rompiéndome el corazón Bueno, la siguiente parte de la canción Es lo mismo Van a ser los mismos acordes Solamente va a cambiar un poco la letra Pero sigue siendo lo mismo Bueno, espero que les haya servido este tutorial Espero que les haya gustado De todos modos Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima